Música Bueno, buenas tardes amigos y amigas de Parnel Sports Hoy estamos en el pabellón Teresa María Roca con el director deportivo del club Juventud Humboldt Madaró con Quique, buenas tardes Hola Quique, hola Raúl, buenas tardes Buenas tardes, gracias por recibirnos Quique, primer año como director técnico del club, ¿cómo ha ido? Pues muy satisfecho, tanto personalmente como con el club que me he encontrado las personas que me he encontrado aquí en Matarón y muy satisfecho ¿Contento, no? Sí, muy contento ¿Cómo está desde el año este que estás aquí? ¿Cómo lo ves, perdón, Matarón en Humboldt? Lo veo que es una buena plaza para tener un club importante de balomano El tema es que la gente de Matarón se tiene que acercar más al... El pabellón, ¿no? Sí, al pabellón y ir subiendo la base un poquito pero es una buena plaza, es una ciudad importante y el balomano necesita de ciudades así ¿Y la temporada? ¿Cómo ha ido la temporada en general? ¿Base, seniors? A nivel general muy bien En base las chicas han estado un poquito mejor El tema de las competiciones son diferentes también Los chicos hay... son competiciones un poquito más... hay más equipos Hay clubes más importantes en el tema... está un Barça, está... Un Granollés Un Granollés Y en chicas, pues no hay Barça, por ejemplo y está todo más igualado Entonces, las chicas han estado muy bien El juvenil ha estado su campeón en primera catalana, que es la segunda división Las infantiles han estado también ahí a punto Las cabezas han estado también peleando en segunda fase Y satisfechos para... ha sido una buena plaza para construir este año que viene O sea que la base de la juventud de Humboldt, de coña, ¿no? ¿Hay futuro? Sí, hombre, hay mucha mejora por delante Pero sí, tenemos una buena plaza para apuntarla este año que viene en algunos equipos que vamos a tener más importantes Hablamos ya de los seniors, chicas Segunda... bueno, división de plata Falta, creo, de cinco o seis jornadas por acabar la temporada Ya matemáticamente certificado en la permanencia de la categoría Espectacular, ¿no? Sí, además llenando el malete de esa... Cabellón a tope Ambiente y dando una lección de punto 2 muchas veces porque han pasado por momentos muy malos durante la temporada Han superado todas las necesidades posibles Y ahí está, ahí está el resultado Y nos han dejado el equipo donde queríamos para seguir ahí al primer nivel nacional División de plata, dijéramos que es segunda división Sí, era así Y al máximo es división de honor Es la segunda división, sí Auténtico buen trabajo, verdaderamente que sí Mister, entrenador nuevo, ¿no? Sí, las va a coger este año Jordi Rubí Que viene de Granollés Ha estado tres años allí Ha sido seleccionado junior español Ha llevado equipos como Jey, la buena, estuvo en División de honor Tiene una divertida experiencia Y viene con mucha ilusión y mucha ganada de trabajar De hecho ya está empezando a dar las primeras pautas Ya está, ya no estoy pensando en... En la temporada que viene Están matando al cien por cien Supongo, Kike, que la estructura del equipo Las chicas, bajas, altas De momento se quedan todas El tema es que ahora las chicas que tengan que ayudar a un equipo que íbamos a sacar Porque nos van a disfrutar Y al final somos club Y queremos tener todos los equipos compitiendo al máximo Y bueno, es incorporar chicas nuevas En posiciones que nos han hecho falta este año Que hemos estado un poquito cortos Y nada, y a seguir trabajando Porque eso lo han ganado a pulso Pero semana a semana ¿Y la Gran Capi qué? ¿La veterana esa? Pues sí, de momento está entrenando todavía Con el nuevo entrenador Esperemos que sí un año más ¿Esperemos que sí? Porque yo pienso que es un ejemplo Y mucha gente debería de... Por ejemplo, yo no podría jugar Tiene 48 años ya Y jugando a nivel, vamos, espectacular Semana tras semana, día a día en los entrenos Sí, los entrenos corre como si tuviera 20 años Auténtica, auténtica crack Yo hace días que no puedo jugar O sea, no te lo digo todo O sea, que esperemos que... Tiene una decisión y tema de... Y ella sigue ahí dando el caño Esperemos que siga Copa de Cataluña de las chicas es eliminada, ¿no? Sí, tuvimos un mal partido Bueno, también... Ya fuimos bajando un poquito la intensidad El ritmo, claro Sí, tenemos la ilusión de meternos Pero tampoco a base de seguir al mismo ritmo de competición Y bueno, nos sorprendieron la primera parte de aquí Y nos estuvió bien Estuvimos, yo creo que la peor primera parte del año De la temporada, ¿no? Y en la segunda estuvimos con balón de empate Y no pudo ser Y los chicos Primera nacional, también... También la temporada espectacular Porque empezó todo con muy malas sensaciones Entre lesiones y faltas de efectivos Pero los chicos que subieron del mes Se han adaptado muy bien Y habían sacado la temporada adelante Y que los chicos en Copa Cataluña Por diferencia de un gol, ¿no? Por un gol, sí Se quedaron fuera Era un grupo de tres Y al final sacaron dos puntos con el equipo Y se ha quedado fuera por un gol ¿Y Jordi, que sigue como míster? Sí, Jordi y Sergi Estamos encantados con ellos Hacen un tándem espectacular Cada uno son... Cada uno tiene sus... Se llevan... Sí, han encajado muy bien Son importantes ¿El grupo sigue? ¿Altas, bajas? El grupo sigue todo Y algún alta va a ver Ya se ha incorporado Pablo Vela Y algún chico que me dé su vida También de la base a ayudar Y alguna incorporación que hay también en el B Bueno, seguiremos por la misma línea Hasta que podamos sacar jugadores Como decía, a churros, ¿no? Supongo que también para la temporada que viene Es mantenerse, ¿no? En Nacional Sí, el primer objetivo es mantenerse Y apuntar... Si llegan los frutos buenos... Y después, una vez que eso Intentar sacar todos los puntos posibles Y sobre todo que la gente cuando venga Se lo pase genial Se lo pase mejor Y llenar sobre todo el terreno Y ver el ambiente que ha habido aquí Ha habido semanas que ha habido Un ambiente muy chulo Y que cuando venga alguien Digo, es la semana que viene Quiero ir a ver otro partido ¿No? Quique, vamos a hablar ahora De este verano Muchos campus veo, ¿no? Campus... Sí, bueno... Casal esportivo Ahora, la semana que viene empezamos un campus Lo inauguramos con... Con el entrenador del... Franqui Balomano Granollés Antonio Rama Y... Y dura cuatro semanas De cienificación Y bueno, casal y campus Las dos cosas Por las tardes Saremos cienificación De balón humano Por ahí dura Y por la mañana Un casal más lúdico Para los más pequeños Y un poquito de introducción Y nos visita Jordi O sea... Bueno, vendrá Jordi finalmente también Nos visita Antonio Rama Carlos Viver Carlos Viver es el entrenador Vendrá el día 18 Y... Y también viene... Ramón Blanas Ramón Blanas de la Roca Que es un gran entrenador Y bueno, esperamos que... Que salga... Ahí también hemos dado un pasito Nos viene a ayudar A los entrenadores de nivel De nivel, sí Y... Para que los niños tengan Las mayores experiencias posibles Y dura cuatro semanas No, pero veo Del 25 de junio Al 20 de julio Inscripciones Lunes, miércoles y viernes De 5 y media a 8 Aquí en el... Sí, aquí en la oficina Arriba En la oficina Y el casal es por la mañana De 9 a 1 Y de tarde de 3 a 6 Con categorías De prebenjamín a infantil Sí, por la tarde De infantil A juvenil Tenificación por la tarde De 3 y media a 6 Infantil La juvenil Especial Porteros Sí, también hay porteros Que estará Noe Pérez Noe Mipérez Del Plato También estará con nosotros Para... Se encargará de esa parte De la eternificación O sea, que seguís trabajando Hasta... Sí, todo lo que podamos... Hasta julio Todo lo que podamos incorporar Será bueno para los jugadores Y para la gente que quiera venir de fuera Sobre todo creciendo, ¿no? La entidad poco a poco Sí, sobre todo la base Tiene que crecer Necesitamos que crezca Y que cada vez sea... No solo cantidad Pero sí calidad Y supongo que para el año que viene Tener más... Más equipos, ¿no? O tenéis pensado... Me ha dicho un... Va a ser un señor B nuevo Y un... Bueno, se sale nuestro equipo de... Balón Mano adaptado también El año que viene Ha estado este año empezando Pero el año que viene ya sale con todo ¿Con FEMS, no puede ser? ¿Eh? ¿FEMS o Fundación Marenma? Sí Fundación Marenma Y ya sale ya con todo... O sea, ya está todo listo ya Sí, está todo incorporando gente Pero ya este año ha ido como aquello Como un año de adaptación Pero el año que viene ya viene a competir Y es un... Eso te lo... Es una... Y con Xavi que está haciendo un trabajo Espectacular Sí, sí, porque la verdad que Se le está pegando un curro Y sobre todo esas personas que también tienen Derecho a jugar Y que le gusta Le gusta mucho Se lo pasa muy bien Y es una buena, muy buena Muy buena la voz Pues Quique De verdad, ha sido un placer Estar aquí un ratito contigo Me hubo estado más tiempo Pero el tiempo es el que tenemos Sí, sí Perdonen las voces que se escuchan de fondo Que estamos al lado de la pista Y están entrenando Y por eso se escuchan muchas voces Ya sabéis, si os gusta el handball Aquí en Matarón El 3 a María Roca El club Club Juventud Humble Matarón Están aquí Las 24 horas No, pues no podéis Pero estaréis las 24 horas No, pero este año que viene Para nuevas incorporaciones Se han creado unas becas Ajá Para que todo el mundo pueda Practicarlo Y bueno, hay 75 85 becas disponibles 85 Va por número de entrada Y en todas las categorías Y si no, más información En las redes sociales del club En las redes sociales En la página club O si no, aquí en Teresa María Roca Que esto está en la calle Carreta Rasa Número 33 Aquí en Matarón Así que Quique Muchas gracias por todo Ya sabes Muchas gracias a ti Por la difusión Parlen de Sports Has visto los medios que tenemos Estamos ahí apoyando a todos En la gran labor que hacéis Así que muchísimas gracias Muchas gracias A ver